¡Hey! ¿Qué tal YouTube? Aquí Estrano y esta vez estamos en la parte 21 de la guía de Dark Souls. En la parte anterior realmente no estaba de ánimos debido a que tocaba el mundo pintado de Ariamis y odio su lugar. Se me hace la peor área de juego, no porque sea realmente difícil, me estaba muriendo demasiado simplemente porque estaba haciendo muchos movimientos estúpidos. Pero simplemente no me gusta, no me gusta el diseño de los enemigos, no me gusta el diseño del área. El jefe cuando peleas con él realmente es molesto, especialmente si quieres conseguir su cola. Así que ya acabamos con esa área realmente. Así que ya podemos continuar a lo que es lo importante que es ir por los cuatro jefes principales. El primero por el que voy a ir va a ser por los cuatro reyes de Nuevo Londo. Y por ninguna razón, bueno sí por una razón especial debido a que, si no mal recuerdan yo puse la Lord Vessel con Frampt, que es la serpiente que está ahí. Y lo recomendable sería, bueno lo que yo les recomendaría sería que no lo hagan. Ahí solamente fue para mostrarles a dónde tendrán que ir, pero si todavía no la han puesto o si tal vez quieren estar con otro personaje. O quieren iniciar con otro personaje, tal vez porque malgastaron sus estadísticas. Lo recomendable sería que no pongan a la Lord Vessel todavía, sino que vayan directamente con los cuatro reyes de Nuevo Londo. Así que, para gastar mis almas porque tengo bastantes, quiero mejorar mi flama de piromancia. Oh, sí, sí. Tengo una piromancia que se la compré a Quilana. Y... Ahora, si no mal recuerdo, creo que ya le compré todo a este sujeto. Y si ustedes le dicen que sí, cuando ustedes tienen una piromancia de Quilana, son piromancias muy poderosas por las que él queda intrigado por estas. Si le responden que no, él se va a quedar aquí sin ningún problema. Y va a seguir vendiendo solamente... Bueno, obviamente va a decir que lo entiende. Si le dicen que sí, él se va a quedar asombrado. Y la próxima vez que, cuando salgan de Fireland Shrine y vuelvan, él ya no va a estar aquí. Y lo vamos a encontrar muerto en Blighttown. Porque se fue a buscar piromancias más poderosas. Creo que ya le compré todo a él, así que solamente me sirve para mejorar mi piromancia. Mi piromancia está a nivel 10, por lo que puedo hablar con Quilana para que ella me la mejore. Le diré que sí ya para que él ya se muera y ya termine su historia. Y la próxima vez que intentemos estar con él, si no hay ningún ítem ya para comprar, ya lo compré todo. La próxima vez que lleguemos aquí, él ya no va a estar y lo vamos a encontrar muerto en Blighttown. Así que vamos a mejorar la forma de piromancia. Sí, adiós, que va a estar muerto en poco tiempo. Y también aquí está B-Hat Logan y... ¿Cómo se llamaba? Grieg? Griegs, algo así se llamaba. Y B-Hat Logan, si ustedes están a nivel 15 de inteligencia, él les va a enseñar hechizos avanzados. Si están por debajo, les va a decir que no, pero después podremos comprarlas con él. Ya que después nos lo vamos a encontrar y ya no va a tener su restricción. Si acabo, solamente queremos comprarle a él todo lo que a él le queda. Y a ver... Si es que me falta comprarle algo. Creo que siempre me faltan los anillos. Pues sí, solamente para malgastar almas. La próxima vez que lo encontremos tampoco va a estar bueno que... Volvamos, él tampoco va a estar aquí, tampoco Logan. Logan va a estar en Anor Londo. Y Griegs va a estar muerto. Bueno, no muerto, pero va a estar como estado Hollow o Hueco. En la fortaleza de Zen. También cuando nos vayamos. De hecho, ahorita vamos a ver a nuestro amigo Rechoncho de Catarina. Y vamos a ir a... ¿Dónde es? De hecho... Después continuamos con la historia de Lechoncho. Por lo menos vamos a Nuevo Londo. Creo que sí tengo los Corses. Y... Veamos... Debería tener algunos. Sorpresa no tengo. Así que debemos ir a comprar... Unos cuantos... Transient Cors. Esos... Creo que... No soy muy seguro quién los venden. Sí. Bueno, sí sé quién los vende, pero... Acá está. Se... Si no los compran con ella antes de... Entrar al Nuevo Londo, van a tener que intentar esquivar a los fantasmas. Y yo ahorita no quiero hacer eso. Prefiero matarlos. Porque ellos irán más Transient Cors. Así que solamente vamos hacia acá. Y tampoco tengo resina de carbón, así que también voy a aprovechar. Vamos a comprar... ¿Cuántas? Unas... Hasta que sean 10.000, unas 20. Y... Creo que con dos te estaré bien. Y solamente para ahorrar un poco de tiempo vamos a usar... El Homework Bone. Y ya podemos bajar. Es importante tener a Transient Cors. Si no los fantasmas es... Es horrible tener que lidiar con ellos. Así que... Vamos allá. Nuevo Londo es... Nuevo Londo creo que de todas las áreas... Que conectan con los cuatro jefes principales... Es el área más fácil. Y en sí realmente sí es el área más fácil. Y creo que sería la más corta. Probablemente entre... Sería entre... Nuevo Londo y la tumba de los gigantes. Siendo las áreas más cortas. Que conectan con los jefes. Así que... Vamos a pasar esto rápido. Eh... Si recogílos de aquí. Ah, miren. No tenía que comprarlos porque olvidé recoger esos. Bueno, ya que... El framerate es horrible. Odio eso. Lo bueno es que en Dark Souls 2... Ya el framerate ya está bien. Y jugar a este tipo de juegos a 60 cuadros... Por lo menos en PC... Eh... Si hace una diferencia enorme. Lo malo es que Dark Souls es complicado... Y está mal hecho para PC. Pero por lo menos es jugable. Y aunque esté mal... Se puede decir que se tiene una experiencia... De consola. Cosa que realmente no es nada bueno. Siendo la versión de PC. Pero ya que... Aquí está. Ya podemos matarlos de un solo golpe con nuestra... Alabarda. Y probablemente también con otras armas. Recuerden tener mucha defensa. Y esa... La Jacket Ghostblade es una espada... Que... Bueno, es una daga... Que tiene la curiosidad... De que puede dañar a los fantasmas... Sin importar que estemos con... El efecto de maldición. Eh, no. Vete. De hecho me voy a alejar un poco... Porque me quiero curar. Esta de aquí no es el área principal de... Nuevo Londo. Y es que Nuevo Londo... Básicamente son dos áreas. Esta parte que yo le diría que es la parte superficial. Y... Luego otra que es la parte que está bajo el agua. En la cual debemos bajar el nivel del agua para poder llegar. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Y podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo... Después de que tengamos la Lord Vessel. Eh... No estoy muy seguro... Sé que vine aquí para recoger algo... Pero creo que... Sí, para recoger la... El alma de la guardiana. Pero creo que no entré más... Al lugar. Pero aquí vamos a encontrar un solo personaje. Que... De hecho es ese que está allá arriba. Ese personaje si... Si tenemos la Lord Vessel... O ya la hemos puesto en el altar. Nos va a dar una llave. Que nos permite bajar el nivel del agua. Si no... Eh... Si no tenemos a la Lord Vessel... Podemos matarlo. Y también nos va a dar la llave. Así que eso nos permite acceder... Creo que podemos matar a los cuatro reyes. Incluso antes de poner la Lord Vessel. Pero no estoy muy seguro. Nunca lo he hecho. Pero así aquí es un área horrible. Está llena de fantasmas. Así que... Con buena defensa. Aquí se puede estar a gusto. Es un área horrible para cuando se está debajo de nivel. Debido a que es un área bastante complicada. Este de aquí... Es una trampa. Y de hecho... La mayoría de los fantasmas me atacaron antes de tiempo. Porque por lo general todos ellos aparecen aquí. Pero se me acercaron antes. Ahí veo otro. Ok. Un poco de refresco. Perfecto. Y... ¿Me siguen? ¿No me siguen? Ya... Ah, sí. Este es el personaje. Sí pueden bajar el nivel antes de... Antes de todo. Nada más que tienen que matarlo. Y él en sí no sirve para nada. Solamente sirve para que te quite el efecto de maldición. Y también vende Transient Cores. Ya que tengo la Lord Vessel. Me dio la llave. Si no, simplemente les habla. Y... Sí, aquí... Que nos quite el efecto de maldición. Que es cuando morimos por los Vassilisks. Y también vende Resist Cores. Voy a comprarlo solamente porque sí. Y también vende los Transient Cores. Y nada más. Si quieren acceder antes a este lugar. Y lo pueden matar. Y es recomendable. Debido a que sí no sirve para nada. Y también en Nuevo Londo. Vamos a encontrar... La... La Ascua muy grande que... La Very Large Ember. Que nos va a permitir mejorar nuestras armas hasta nivel 15. Yo solamente... Se los pudo haber mostrado desde antes. Simplemente intento mostrárselos de la forma más cronológicamente posible. Aquí se bajan. Y aquí ya estamos de este lado. Pero sí vamos acá. Si no mal recuerdo es aquí. O no. Recuerdo que por aquí sí. Aquí había este pequeño espacio. Donde encontramos el Corse Bite Ring. Que nos da más resistencia contra la maldición. Y aquí abajito. Hay Titanita Verde. Si no mal recuerdo. Sí. Están siguiendo los fantasmitas. Fantasmas bastardos. Muérete. Ya se me acabó el Trash in Course. Así que debo usar otro. Carajo. Ahí está. Ahí está. Agarramos esto. Un alma. Y tenemos que ir allá. Pero vamos a subir primero para recoger unas cuantas cosas. Esta vez sí puse el tiempo para saber bien cuánto llevo. Al principio quería hacer las áreas en un video de 30 minutos cada una. Pero creo que no va a ser posible. Probablemente en Nuevo Londo vayan a hacer dos partes. Esta de aquí sería la primera parte. 30 minutos creo que me alcanzará para llegar casi hasta el final. Pero creo que no me va a alcanzar. Y ya en la segunda parte sería lo que resta junto con la batalla contra el jefe. Que son los cuatro reyes en Nuevo Londo. El Composite Bow. No sé si es bueno o no. Nunca lo he usado. Solamente sé que está ahí. Y aquí ya podemos abrir esta puerta. Que nos va a permitir bajar el nivel del agua. Y esa puerta grande conecta al Valle de los Dragones. Y si quieren pueden bajar. Si no me acuerdo pueden caer. De aquí no se van a morir. Pero nunca lo he intentado. Pero también si quieren ir directo al área del jefe. Si caen aquí. Déjenme ver dónde es. No está aquí. Si no me acuerdo es por acá. Si caen por uno de estos lugares. Si es aquí. Si caen aquí. Ahí ya está la entrada del jefe. Para que le salten todo. Pero yo no me lo saltaré. Debido a que hay cosas importantes. Entre ellas la Ascua muy grande. No sé si se llama así realmente. Simplemente se me hace un nombre bastante estúpido. Que estaría en español. Supongo que hay que tener otro nombre. La Very Large Amber. Pero probablemente así le hayan puesto. Que sería la traducción correcta. Ahí sí estaría agradecido. De que no fuera así la traducción. Pero no sé. Y ni siquiera sé que anillos tengo puestos. Ok. Nada aquí. No. Aquí vamos a encontrarnos con unos enemigos. Llamados los Dark Raids. Y podemos ir aquí. En una tipo Dead Run. A mí aquí viene uno. Eh. Eh bastardo. Esta vez no me dejó hacerle un parry. En sí son fáciles de hacer parrys. O bueno. Esa de ahí. Tengo que admitir que siempre lo fallo. Cuidado con eso. Si los agarra les va a quitar humanidades. Y es porque es básicamente miembro del Covenant de los Dark Raids. Que se especializan en eso. En usar su mano. Se llama la Dark Hand. Y sirve para. Para robar humanidades. Aquí pueden intentar matar a estos dragones. Debido a que. Eh. Hay una torre a su izquierda. En la que podemos recoger un anillo. Pero la verdad no sé si me arriesgo o no. Voy a ver si los puedo matar. Son tres viles al relámpago. Aunque son. Todo dragón es débil al relámpago. Cosa que es rara. Porque atacan con ataques de relámpago. Pero vamos a intentar hacerlo. Aquí solamente queremos subir. También podemos acceder desde. Maldito ruido. También podemos acceder desde. Si se dan cuenta ahí está. La entrada. O por donde llegamos. Desde el jardín tenebroso. También pueden ir ahí. Y venir aquí por el puente. A una dead run. Pero. No me gusta. Aquí simplemente se caen. No se. Y probablemente vayan a morir como yo. Pero recogimos el anillo. Que es lo que importa. Creo yo que en Nuevo London. No hay ningún. No hay ninguna hoguera. Así que tenemos que hacer. Todo el camino de vuelta. Y solamente para no hacerlo largo. Por ustedes. Voy a cortar aquí. Y nos veremos en el mismo lugar. En el que estaba. Así que ahorita los veo. Bueno de hecho. Me estaba olvidando de. Que ya que bajamos el nivel del agua. Hay una forma de. Desde el inicio del área. Hay una especie de atajo. Y es que una vez que están aquí. Donde estaba el agua antes. Y las primeras escaleras para subir. Para subir. Aquí podemos caernos. Y eso de aquí nos va a dejar. Bastante avanzados en el área. Solamente por si quieren tomar un pequeño atajo. Yo quiero recuperar mis almas. Así que. Voy a tomar. Bueno de hecho. Creo que tanto no es un atajo. Debido a que. Aquí. Debe de haber un. Debe de haber un elevador. En el que. Ya podemos acceder. Debido a que ya bajamos el nivel del agua. Si no me acuerdo está aquí. Y si ya que está el nivel del agua abajo. Ya podemos acceder. Ya maté a los. A los fantasmas que estaban aquí. Justamente porque me acordé de eso. Así que. Veamos que tan lejos estoy de mis almas. Que no las quiero perder. Bueno las almas no importan. Lo que importa es mi humanidad. Que tengo. Tenía 32 si no mal recuerdo. Y donde estamos. Oh ya sé donde estamos. De hecho igual estamos muy avanzados en el área. Si acaso esa cosa la quiere matar con fuego. Ah ok. Bastante duro. Y si no mal recuerdo. Este de aquí reaparece. Aquí a la izquierda hay un dark right. Así que con cuidado. Y creo que también a mi derecha. Y un backstab. Estoy seguro de que por aquí hay otro. Pero si vamos aquí a la izquierda. Vamos a poder acceder a la ascua. Si pierdo mi humanidad ya ni modo. Lo importante básicamente es que. Me daba más. Más defensa. Y también que aumentaba mi item discovery. Así que vamos aquí. Aquí va a haber un cofre. Con la ascua. Hay algo ahí. Ahorita veo. Y aquí está. Ya con esto ya podemos mejorar. Ya podemos mejorar las armas. Con la André. Hasta nivel más 15. Y eso es bueno. Se puede acceder a esta área temprano. Solamente no sé si se puede entrar al área del jefe. Desde antes de poner la Lord Vessel. Creo que no. Pero ahí sí. No sé. Y los Dark Raids. Son buenos para farmear. Debido a que. Tienen un chance de tirar. Trozos de titanita. Y también. No sé cómo se le dice en español esto. Pero las Titanite Slap. Y las Slaps son para. Para mejorarlas de nivel. 11. Bueno hasta nivel 11. Y luego a 14. Se necesitan los. Los. Los chunks. Y para mejorarlas desde. Para mejorarlas de nivel 14 a 15. Se requiere una Slap. Ups. Ahí me voy a caer. No. Ahí está. Quería agarrar esto. Y de hecho aquí es el lugar en el que pueden caer. Y estoy yendo del lado contrario. Porque de hecho yo quería ir hacia acá. Debido a que hacia acá es donde va a estar la puerta al Valle de los Dragones. Y creo que sí va a poder hacerse en dos partes. A menos de que termine justamente. Oh Dios mío. ¿Y tú dónde saliste? No. Bueno de por sí que ni tengo monedades. Ahí está. Así que vámonos. Y ahí deben estar mis almas. Espero que no sean muy lejos. Y peor que no sean arriba. Con suerte estarán acá. No. No quiero hacerlo. Tienen que estar arriba. Así que. Aquí. Matarlos es complicado. Básicamente voy a matarlos uno a uno. Así que no les voy a mostrar esto. Debido a que va a tardar bastante tiempo. Así que ahorita los veo. Bueno ya estoy aquí. Y allí hay un ítem. El cual quiero. No sé qué sea. Pero lo quiero. Así que vamos a recogerlo. Y los dragones. Una vez que tienen buena defensa. Son fáciles de matar. Principalmente porque tienen. Porque son. Porque son fáciles de esquivar. Menos el que está en el puente. Solamente atráiganlo a. A un lugar abierto. Y lo pueden matar a gusto. Nada más que. Él obviamente tiene que venir acá. Creo que no me la quiere dejar fácil. Ok. Así está mejor. Cuando haga eso. Ya pueden atacarlo. Tres golpes deberían. A aturdirlo. Recuerden que no pueden bloquear bien. Los ataques de rayo. Porque. El escudo como el que yo tengo ahorita. No tiene mucha defensa contra el rayo. Así que sería bueno que utilicen uno. Ahí sabía que iba a morir de un golpe. Así que hice algo suicida. Si no están. De acuerdo con algo así. Simplemente no lo hagan. El ring. El. El raygan hold. No sé de qué sea. Parece de clérigo. Alguna especie de clérigo. Pero ya podemos avanzar. Y eso me parece una. Una. O es un ítem. O es una cristalizar. Y por alguna razón. Mi cronómetro se reinició. Pero sé que tenía unos 23 minutos. Creo. Si no me recuerdo. Así que. Con eso podré medirlo un poco. Ya podemos avanzar. Y creo que sí voy a matar al jefe. Después de todo. No me va a tomar mucho tiempo. Y este jefe. Va a ser el primer jefe. Que voy a matar. No lo mataré. Con. Tácticas rápidas. De hecho. Voy a usar tácticas. Que son para tanque. Debido a que estos jefes. Son muy difíciles. Para los que. Los que tienen porca amadura. Así que vamos a matarlos. De la forma más. Fácil posible. Que es. Con tácticas de tanque. Ok. Vamos a recoger esto. Que creo que es titanita. Sí. Un trozo de titanita. Y si no mal recuerdo. Podemos ir acá. Nos encontramos con esto. Cracked Red Eye Orb. Creo que también hay algo más. A la izquierda. Si no mal recuerdo. No. De hecho. No. Creo que no. Ok. Tengo tres frascos de estos. Eso es malo. Especialmente para el jefe. Creo que mejor. No tengo ganas. De pelear con el jefe. Con solo tres estos. Oh carajo. Olvidaba que hay fantasmas. Sí. Mejor dejaré el jefe. Para. Para otro episodio. Porque esto de aquí. Va a tomar un tiempo. No están siendo amables. Conmigo. Así que un poco de piromancia. Me ayudará en este caso. Me ayudará en este caso. A ver. Ok. Y si. Los fantasmas. No me acordaba que había. Que ahí había unos fantasmas. Por suerte. Por suerte tengo. Mis maldiciones. Mis maldiciones. Y cuidado con ese. Que es básicamente un phalanx. Pero un phalanx. Un phalanx grandote. Del. Mundo pintado de Ariamis. Cuidado. Ahí viene el proyectil. Quiero hacer que explote esa cabeza. No se queden enfrente de él. Póngase a un costado. Ahí está. Está bien feo. Miren eso. Pero ahí ya. Se acabó. Creo que esto es más titanita. No me acuerdo. Sí. Más. Más titanita. Y nos hierraron algo. Supongo que también es titanita. O es la dark hand. No. Tranching course. Pensé que le había dejado. Un. Un dark raid. Pero me acordé que los maté allá afuera. Aquí va a haber uno escondido a la derecha. Y bueno. Aquí ya está. No. 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 para el siguiente, debido a que les quiero explicar bien lo que sería este jefe. Así que si les gustó el video pueden darle like, si les gusta la serie pueden suscribirse al canal para que estén al pendiente de cuando subo mis videos. Y con esto me despido, soy Estrano y los veré en el próximo episodio.